Muy buenos días querido auditorio, pues de nueva cuenta nos damos sitio otra vez en el mismo lugar, vemos que a diferente hora, al parecer está sitiado por policías estatales, por ser municipales, y pues no les quiero dar buenas noticias ni malas noticias, pero al parecer hay otra persona ejecutada, se están a ver desde aquí, obviamente está la unidad 15109, 15108, está la del cor, estamos aquí en el lugar, a simple vista, pues es lo que podemos hacer, el mejor café, un poco cidito, y llantel angulo, en el güero angulo precedente en las transmisiones, así nomás querido auditorio, a metros donde escabe el otro, los otros dos, ahí se encuentran. Buenos días a todos, se encuentra como primer respondiente, la policía municipal, en el lugar, no han llegado los peritos, no ha llegado la funeraria, no ha llegado nadie, desconocemos de que se trate, pero si, al parecer es un plato, y cobijado, con signos de violencia. Y ya les gustó, pues, un saludo a toda la raza que me sigo y que me ven, que me está viendo en estos momentos. Está muy caliente la patrulla de esta, esto es recargado, no se hace. A lo mejor si me quieren meter, dejarle porque pongo el paso de aquí, no, pero no creo. Descansa mi desnudo. Se alcanza a apreciar aquí a simple vista. Ahí lo acercamos. Desgraciadamente no les puedo dar más información, querido auditorio. Lo único que les puedo informar es que es una persona ejecutada. Y, al momento, es todo. A todos los que me estén viendo. Y los que no me estén viendo, está bien. Les hago un llamado a los rebasotos, que se alivianen. Esto es lo que estamos viviendo ahorita aquí. Todo el que va a circular por la Rafael Muñoz, pues, no puede circular, querido auditorio. A todo el que me esté viendo, pues, descúbrase. Por favor. Vamos. Y también está, luciré a las corras. Pinturas al salsa. A todos los que estén, descúbranse, Diosito. Abrele la puerta de tu reino a esta persona. Que está sin vida. Aquí en este lugar. Lo que hizo aquí en la tierra, pues, ya está apagada. Abrele las puertas de tu reino. Y perdónalo, Cristiano. Esto. Perdónalo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos que a su fe es como también nosotros perdonamos a los que no se temen. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, Señor. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Diosito, que en paz descanse. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No cesa la violencia, querido auditorio. Es otro ejecutado más. Al momento es todo lo que les puedo informar. Son hechos lamentables. Están pasando aquí. Desgraciadamente, pues, No lo podemos evitar. No le puedo dar más información ya que esta es requerente. Una persona semidesnuda se le pasa el pantalón negro. Sin camiseta. En el lugar se encuentra policía municipal y ya está. No ha llegado Serena. No ha llegado a los peritos. No ha llegado a nadie. Hay disculpas porque pues en la ciudad no voy trabajando a tratar. Por eso, pues, ya ya se hizo costumbre quedarlos aquí. Así lo podíamos agarrar de ese meterlo del lado. Necesitamos que lo hicieran como Daria Carrillo. Donde es un placer esperar la pata. Pintura saxalta. Imagínate las pinturas de tu boca. Si te quedaste sin gasolina, pues, ve a gasolina la primera. Si tú no ves bien, ve a mi óptica la alegría. Las campesinas se expresan. Recuerda. Tacos Luis y Tacos Luis. Mejor Tacos de Carles. Andas dormido, güey. Sí, ando dormido. Bueno, semi dormido, ¿no? Ya me desperté. con un buen café de cofín. Y y anteángulo. Son hechos que están pasando aquí en mi querido Caborca. Les recuerdo que en mi querido Caborca no pasa nada. Y si pasa, por nosotros le vamos a informar, querido auditorio. Nos encontramos aquí a un lado de Premaco. De la noche. Tiraron dos cuerpos. Ya están identificados. Hoy. Pues, en la mañanita. Tiraron dos. Voy a buscar el tripi aquí. Acá está abajo. Los queridos auditorios, esto es lo que estamos viviendo. Desgraciadamente, otro hecho más delictivo. Pinturas Axalta. Mejores pinturas de Caborca. Carnetas del Mayo. Recuerdenlo. Pasadero Caborca. Hay un finis. Les mandamos un saludote. Les comento, hay otra persona ejecutada. En donde? En la Rafael Muñoz. Sonora. Y un lado de Premaco. Es colonia deportiva. Según el Google. Si los policías no saben qué colonia es, porque me da lástima. Pues, esta todavía es la colonia deportiva. Aquí donde estamos, lo marca. Para que no se enreden. Si tú quieres hacer algo bien, pues, sobrar bien. Recuerda, renta de sanitarios portátiles. A ver, 637-935-10-13-70. Los puedes contratar. Se encuentran, pues, todas las unidades. Aquí están los policías estatales. Mis amigachos. Se están cubriendo del calor, porque sí, sí hace mucho calor. Y es temprano. Es temprano, querido auditorio. Innovación en carpintería, recuérdelo, 637-124-76-96. Y no haga comida hoy. Váyase a carnecería Garibay. A lo mejor carne asada. O si tienes alguna pasada, aquí en México, Estados Unidos, Canadá, donde quiera, van ellos. Raminos y Lorena le mandamos saludos. Así nomás. Se inca, seguridad industrial de Caboca. Que tengas bien protegido todo por tu casa, con los extinguidores. Vamos a fumarnos un cigarrito que me regalaron la noche. Buenos días a mi guarita Corsa. Pizza House calidad y sabor casero. Inmuebles del desierto en Pitiquito Bonito. Recuerden la pati. La pati está en autopartes Palo Verde. Desconozco si estuviera desde anoche, pero no creo porque aquí se llenó de policías. aunque es probable que haya estado anoche. A mí la verdad no sabría decirles informales querido auditorio. Lo único que sí le digo que levántense a todos los robafotos, robavideos, porque es muy normal ahora que me roben el video y que digan que es mío y pues se lleven los créditos. Al César lo del César recuerden. Y si usted tiene un vehículo Nissan, pues absténgase de ir a hacer los cambios de aceite en la Nissan y de comprarlo porque te dan gato por liebre. Nissan le dan aceite mineral. Pues no se vale querido auditorio. Traté de hablar con las autoridades ahí de la Nissan hasta Hermosillo me fui y no. Les vale un kilo de son chingaderas querido auditorio. La AMIC no se encuentra en el lugar. Ya se andan paseando los policías. Pues desgraciadamente esto es lo que estamos viviendo querido auditorio aquí en mi querido Cabor. Temprano nos amanece un ejecutado. Farmacias similares de mi querido doctor Simi está en especial recuerden aires del Pacífico con el David para este calor aires te lo arreglan. Fox el arte de vestir tiene mucha ropa. Ayer estuve con Arturo Preciado y va a entrar en en el remate de ropa. Espérense. Y renta la hormiga. Si tú quieres trasladarte de un lugar a otro entre Estados Unidos bien con una cama baja pues son legales con placas. Mi óptica a la alegría. Pro audio el Cholo tiene una cámara especial un cuarto especial para el Mayar ahí se encuentra en la 16 IT Pro audio le mandamos un saludo al Javiercito Leonardo el Cholo Buenos días señor a la chamba es todo buena mochila trae gracias y no más partido verde muy buena mochila un saludo a Ricardo Araiza que me está bueno me está viendo pero me va a ver más atrás allá está en Hermosillo el viejón el planeta del planeta son hechos lamentables otro muerto más esto pasó anoche ahí en el portón dejaron a dos avísenle a la funeraria Carrillo que está aquí muerto Tito Rodríguez recuérdelo el carrocero machaca de Caborca y si usted tiene un bocho y no se sabe quién se lo puede arreglar pues allá está en Mesa en Tierra Blanca mejor bochero de Caborca el mecánico machaca que hay sus hijos están en segunda también ya sabe si quiere algo pedir algo en especial pídaselo si lo buscan lo encuentran y se lo traen así nomás pescadería el delfín el pescado fresquecito y muebles del desierto hay un pitiquito bonito para el mundo entero ahí llegó el buen Alex buenos días te levanté me despertaste son chingaderas pero no trae gorra el vato así nomás gasolinera la primera entra un velador sale otro velador que vole risueño sin sueño es todo jefe que pase buenas noches yo lo bendiga esto es lo que estamos viviendo querido auditorio aquí desde el lugar de los hechos y pues la neta el planeta es algo tremendo cuatro horas esta semana no? pues yo tengo otros datos como seis seis esta semana creo que sí la neta yo no llevo la estadística bien pregúntale a los policías estatales ellos ellos si la traen recuerda los nobles del desierto en pitiquito bonito y asadero el herradero con el chucu pues la neta es algo delicado la llantera angulo la que le desmontan las llantas se las arreglan o hable en el guarda angulo 637 137 03 06 se vende llantas nuevas y se mueven es algo lamentable le mando un saludo al rojo mi niña ya se levantó salud y las gracias la noche es algo bello para el camello ver el nuevo amanecer está sin una sola nube agárrense porque vamos a sudar como como coches de allá de la granja de Alejandro Aguilar mucho y pues últimos días se ha reclubido bien más en la violencia ha estado al millón raza les encontrábamos ayer antier pues un descuartizado aquí en el pueblo en la calle en un arroyo vehicular principal que es la avenida N o la H colegio militar y luego anoche les entregaba dos personas aquí ejecutadas que ya están identificadas y ahorita uno más y más allá encontramos otros más desgraciadamente espero que no me vayan a cancelar la página se lo digo al gobernador Alfonso Durazo que por favor me regrese la página la policía cibernética pues ya mandaron un comunicado que habían tumbado trescientas páginas que eran de alto contenido pero yo soy informativo no deben de coartar la libertad de expresión querido auditorio por eso les pido que compartan la transmisión que le den me gusta y que le den me gusta a mi página artículo séptimo el observador nos encontramos en facebook en instagram en twitter en youtube como artículo séptimo el observador y pues no se vale no se vale que cuarten la libertad de expresión porque lo único que hacemos nosotros no traemos armas no traemos ni chalecos antibalas no traemos nada más que una cámara fotográfica un video un teléfono celular para poder transmitirles a ustedes en vivo y en directo desde el lugar de los sechos es lo único que les puedo comentar y pues son hechos lamentables son hechos que están pasando aquí ahorita en Caborca Sonora México un saludo a toda la raza que me sigue y que me ve y pues como les informo es una persona ejecutada sin camisa pantalón negro aquí por la Rafael Muñoz y Sonora Colonia Deportiva si la policía no sabe que colonia es pues les informo que es la Colonia Deportiva anoche pues lástima de las críticas negativas que tenemos pues esto es lo que estamos viviendo minuto a minuto segundo a minuto aquí en Caborca Sonora violencia no para ¿todo bien? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ah bueno tú si tienes chamacos aquí está premaco de buena Chavarcia le mando un saludo esa gracia fue el tanque de gasolina que me regaló y gasolina era la primera donde el fin de más la gasolina primera y avenida donde hay un abarrote escondido esto es lo que hay querido doctor aquí en Caborca allá está Firulais en media carretera dirigiendo el tráfico pues quien sabe que los vayan a llegar por este esta persona ejecutada no traigo una sábana sino pues se las daba para que la taparan pero pues se ve que no hay respeto por los muertos se lo entregué a Dios y a ustedes pues van a y a lamentablemente les mando un saludo a toda la raza hasta Phoenix es la colonia industrial me están rectificando que sí que es la colonia industrial bueno pues es la colonia industrial queridos no es la deportiva cambiamos para atrás los es la industrial ahorita le van a poner las niñas edu y también hay que reconocer a todo el que tengo un chaleco o un casco se los encargo ocupo mínimo mínimo tres chalecos y mínimo tres cascos porque siempre me acompaña gente no crean que siempre ando solo como hoy pero si es bueno pedir porque yo no tengo recursos como para comprarlos pero si sería bueno que me apoyaran y que me dijeran sabes que bueno ahí está un chale con tibales en buena onda y sin compromisos está haciendo un sofoco querido auditorio que no se lo imaginan allá se dejó en el firulais pues este es una de las carreteras principales para la salida a la costa esto es lo que estamos viviendo ahorita otro ejecutado más ahí se alcanza a ver y pues les informo nada más que si gustan darle compartir me gusta siganme en las páginas tengo una página nueva una nueva no pues se llama el güero hans con W ahí subo fotos con la raza son pues está triste se va acercando al firulais se me pierde el encendedor al momento es todo querido auditorio lo que les puedo informar un saludo a toda la raza que va a dejar a los niños a la escuela el buen Alex lleva sus bendiciones ahorita en estos momentos y pues aquí vienen dos firulais no saben ni qué rollo pero pero aquí son los perros de Nacho bueno menos aquí están en la prima los perros ya viene la ya estamos bien ya los estoy viendo aquí atrás estos son mis queridos alimentos que que estos si yo si me recuerdo el contra porque la neta es otro peor así van llegando un usted los vea tiene una jabita llega una rapida ochenta cincuenta y tres cincuenta y nueve ochenta cincuenta y cuatro tres cincuenta y ocho van llegando los elementos de serena el lugar falta la amicno masa la guardia nacional la 15261 también está aquí la policía estatal la tiene papá pero esto es aquí ahorita en estos momentos un querido cabor donde anoche surgía la violencia después del descuartizado tiraron dos muertos aquí en un portón aquí un ladito unos diez metros más ahorita amanece otro que quitado al momento es toda la información que les puedo decir y les puedo compartir pero vamos a estar al pendiente de lo que se siga suscitando un saludo un saludo a asadero sonorita allá hasta Tucson que nos siguen que nos ven un saludo a mi compa Luis Conríquez que anda bateando échale chingazo mi compa Julián Mercado anda machín pues algo bien algo bello para el camello Caborca está saliendo en ligas mayores muchas gracias a todos los reporteros de otros medios que me hicieron y que publicaron que retuitearon toda la información de hace unos días de la balacera y que en el lugar se siente bien se siente algo bello para el camello que te hable y que te informe allá viene una suburbana blanca parece pero para atrás lo sirve papá desconocemos quien sea no es un pica pun cabina y media blanco con un tambo de agua atrás vamos a estar al pendiente voy a cortar querido auditorio porque pues hay que dar hacer las otras cosas que hay que hacer cuídense Dios me los bendiga que hay que dar que son aspectos que son lasуемas sí así